seguimos en el bracer y yo está entramos ya en la última etapa del programa de hoy señores se reúnen este jueves mariano rajoy y pedro sánchez el no es no y el post mire usted porque van a volver a no darse la mano y a él no es lo que yo veo con la postura que está que ha adoptado que yo creo que se está equivocando un poco el señor sánchez porque éste quiere ocupar el espacio que deja izquierda unida echándose muy a la izquierda yo creo que es un error porque la gente que ha votado los 11 millones que votaron al psoe y que podrían volver a votar los pues son gente normal de centro izquierda y demás y yo creo que ese giro que ha dado tan bruto pero sánchez pues no le va a ir bien entonces por lógica con los amigos que tiene de compañeros de viaje pues va a llegar a decirle que no le va a apoyar en nadie que todos lo va a tirar atrás tan pesimista eres sí sí no es que es así la mano fuera lo que le dijo una cosa muy 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 gorda que eso no es que es un insulto joven a mí me hacen me dicen lo que dijo que hablando de decencia de tal y oye que tuvo hay un mal rollo y yo creo que ese gente no sí 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 hay un mal rollo y más en el roguín además lo ha dicho que no va a apoyar ahora está esta gente que haya algún trafuga trafuga en el sentido de que el del voto ese día se pone malo y pueda salir la bajar un poco regular pero pero él sabe positivamente que han dicho fuera ya no hay aquí más que nada esto para adelante yo creo que no hay estudiar a las ruedas del partido socialista que dirige la política de la política de eso en este momento es el que dirige evidentemente la política del partido con la nueva ejecutiva que para eso gana una una de las elecciones unas elecciones primarias pero yo creo que de lo que se trata no es de posicionarse en contra de sino explicar las cosas y porque en cada momento podemos optar por un por una por un sentido o por otro hay algunas cosas que son yo creo que más complicada de explicar cuando cambias el voto yo a esta mañana hoy en alguna tertulia y porque el partido socialista votó a favor del techo de gasto en el presupuesto del 2017 y ahora va a votar en contra del del 2018 pues hay una explicación muy clara y muy sencilla de explicar y es que en el 2017 hubo acuerdo hubo negociación y acuerdo como consecuencia de esa negociación y en el 2018 no ha habido ni negociación ni por supuesto acuerdo y por lo tanto ante esa situación pues nuestro voto tiene que ser que no que va a ocurrir el día 11 por la tarde que es cuando vamos a debatir ese tema en el congreso de los diputados pues me imagino que el partido popular pues lo sacará adelante pues con con quien ha sacado adelante también el presupuesto del 2017 que han puesto sus condiciones y con ellos claro pero han puesto sus condiciones y el partido popular ha negociado y ha acordado con ellos por lo tanto nada que os genera eso pero que nadie nos obliga a nosotros claro con el pnv con ciudadanos que le pidió el tema de en el irpf y por lo tanto a mí me parece muy legítimo que llegue un acuerdo con con otra formación política con nosotros no han querido llegar a ningún tipo de acuerdo vuelvo a repetir ni siquiera de negociación pues ya está tan cerrados como como los dos años que no estuvimos casi de estar cerrados se trata de que porque ahora si además todo el señor guindo sobre todo se le calienta la boca decir que estamos creciendo un 4% pues ahora tienen que venir los recortes de la parte del gasto fundamentalmente por parte de las comunidades autónomas tan sencillo como eso tan sencillo como eso igual que en el 2017 se llegó un acuerdo y ese reparto del déficit se hizo de una manera equitativa entre el estado y las comunidades autónomas porque ahora el peso de ese déficit lo tienen que asumir solamente las comunidades autónomas pero el problema no está en que lo asuman las comunidades autónomas el problema es que no se quiere ni siquiera llegar al más mínimo a la más mínima negociación para llegar a un posible acuerdo es que ni siquiera eso con todo lo de les dijo el otro día en el consejo de política fiscal y financiera que esto era lo que había esto lo que hay no entiendo yo no sé lo que duró la reunión pero probablemente muy poquito tiempo no se puede ni siquiera llegar a negociar pues difícilmente por lo tanto no es que nosotros estemos ahora estamos aquí la alternativa a todo lo que plantea el partido popular no estamos intentando llegar a acuerdos el otro día y es un tema que a mí me afecta directamente porque soy el el portavoz en esa comisión de radio televisión española llegamos a un acuerdo y se aprobó la modificación del consejo de administración de radio televisión española por unanimidad con el voto favorable también del partido popular bueno pues cuando se puede llegar a acuerdos se negocia y se llegan a acuerdos pero cuando el talento del señor sánchez el talante del señor sánchez que ha dicho que han manifestado es él no hay muchas cosas que es muy complicado llegar a acuerdos con un partido como el partido popular que es el partido más corrupto que ha habido en este país en todo esto pero pero al final tenéis que hablar y que tenéis que hablar que las urnas no lo mandan perdón será que nosotras vota más gente que sí hablar a negociar siempre y cuando todos los acuerdos de los que podamos llegar pero favorezcan al jefe nuevo sigue con su cerración pero que no es que no existe se hace razón que no existe otro carisma distinto bueno la reunión del jueves en primer lugar yo creo que es una reunión de cortesía en este caso forzada y yo creo que rajoy ha cedido de alguna manera entre comillas lo de ceder a recibir al líder de la oposición porque hoy le ha recibido al rey parece que quedaría un poco feo que le reciba al rey que no le reciba el presidente del gobierno a partir de ahí bueno yo creo que todo lo que son las negociaciones que se llevan adelante están fuera de lo que es el ámbito de una reunión en este caso puramente de yo creo que de cortesía más que de otra cosa de todos modos dice dicen que esta mañana ha salido preocupado el reino de las dos horas de cataluña claro porque habla del desafío secesionista esa palabra exacta que de hoy en los de lo que van a hacer por cierto de la red de el jueves como una declaración encubierta pero si se han dicho que además es provocar vamos a hablar sin ningún problema simplemente eso que se han puesto digamos de acuerdo en cuestiones de estado lo que han hecho en definitiva no estamos ante nada nuevo nosotros ya sabéis que tenemos otro planteamiento diferente pensamos que la gente tiene derecho a exponer en un referéndum su visión sobre el asunto pero en lo que nos atañe en este punto del debate es lo que lo que ha sucedido entre bajo y y pedro sánchez donde lo que van a generar a este nivel es decir van a mantener aunque claro hay algo que sí que chirría porque vamos a decir que sánchez es más jacobino aún perdón es rajoy es más jacobino aún que pedro sánchez que por lo menos ahora ha metido dentro de su léxico el concepto y el término del plurinacionalidad cosa que rajoy lo niega no niega la mayor dice que eso no no existe se le olvida la constitución que diferencia entre regiones y nacionalidades y parece que se le olvida pues yo creo que la constitución cada uno la lee de una manera y la interpreta de una manera yo creo que se puede hablar de la constitución lo que queramos pero hay quien sólo defiende el título octavo y especialmente se fija en el artículo 155 y poco más porque luego a las horas de defender los derechos de vivienda de trabajo etcétera parece que eso no sirve de nada y también viene la constitución entonces yo creo que eso es lo que está pasando que se centran en cuestiones de estado regresan al partidismo más de fin del siglo 19 y en eso estamos o sea antes españa roja que rota no digo que no no bueno llegando con lo delante de españa rota que roja maneja un poco descoloca he dicho roja que rota ya ya por eso por eso roja que rota lo he oído bien hombre desde esta una reunión como esta es cierto que son reuniones de mera cortesía y que y que yo tengo soy reticente en cuanto a que en cuanto a que haya alguna bueno pues alguna medida que salga de allí no pero sí que es cierto que desde ciudadanos nos gustaría ser optimistas más el otro día fue albert rivera quien se reunió con pedro sánchez y como decía el propio albert rivera menos hemos centrado en las cosas en las que estamos de acuerdo la reforma de la constitución reformas laborales derechos sociales bueno pues igual que albert rivera y pedro sánchez se pueden poner de acuerdo en las cosas que les unen que les diferencian otras evidentemente pero ponerte a hablar de las que te diferencian pues a veces parece un poco estúpido bueno quizá el señor rajoy el señor sánchez tengan cosas en común sí que parece ser que el tema de bueno del tema de posicionarse a favor del gobierno con el tema de cataluña ya lo han dicho y lo han dicho algunos de los portavoces del partido socialista no han dicho alguna ocasión puede ser bueno pues puede ser posible puede ser positivo ese asunto también es cierto del partido socialista con los temas de terrorismo siempre se posicionó a favor del gobierno del partido popular con lo cual entendemos que el que el el señor sánchez y el señor rajoy tienen o pueden tener algún punto en común realmente nos gustaría es decir al final las las reformas de este país necesitan un calado tan grande que deben tener unidos al partido socialista y el partido popular hoy por hoy y el que no entienda eso tiene una estrecha de miras importante eso es cánovas y sagasta en versión 2 bueno sí pero ahora mismo necesitan cánovas y sagasta y alguien más bueno sí pero pero es cierto que el partido socialista es clave en la política nacional y si se tiene que reformar la constitución con el partido socialista se tiene que contar y si aquí se reforma la constitución de noche dependiendo de madrugada junto al río que lo han hecho ya por interés pero aquí es que las cosas se tocan sabes sabes no lo sabes sobradamente que hay artículos que llevan unas modificaciones otros que llevan otro sistema de cambio y también suave sobradamente que cuando entramos en la unión europea aceptamos una serie de compromisos entre ellos la famosa modificación del 135 otra cosa es que podemos proponga salir de la unión europea no para nada bien pero sí bueno pues si no propone que tú sabes realmente lo que si no propone salir de la unión europea el 135 se tiene que quedar con lo que sí pero lo que tú sabes perfectamente es que aquí se ha metido a la gente el miedo en el cuerpo del coco de abrir el melón de la constitución porque se nos va a que esto a romper y luego resulta que de madrugada que hacen un cambio cuando salga no que de madrugada que va con el tratado de adhesión a la unión europea pero bueno pero sí pero si nos adherimos a la unión europea y estamos yendo el debate pero si nos adherimos a la unión europea y todos nos queremos adherir a la unión europea eso lleva unas unas consecuencias tampoco a nadie le consultan cuando vienen los fondos de la unión europea a que a ti no te han consultado pero si no voy a la constitución bueno pues ya está te quiero decir que vosotros podéis seguir con el tema este 135 ahora yo sería más valiente yo si fuera podemos diría señores nos salimos de la unión europea lo que te pasa es que te gusta el exit y entonces estamos si no me gusta lo que lo que yo entiendo es que me resulta un poco machacón el tema de que aquí se cambian los artículos de la constitución cuando se quiere bueno es verdad relativamente hay un precedente vuelvo a mantener el hilo de la de mi discurso antes de que me interrumpiera creo que el partido socialista es vital que si queremos llegar a cambios en la constitución con el otro día vieron ribera y sánchez es vital la intervención del partido socialista esperamos que yo creo que hay que ser optimista es decir el partido socialista al final no es pedro sánchez al final el partido socialista son sus diputados nacionales son sus líderes regionales etcétera entonces eso eso de líderes regionales bueno pues yo 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 lo pienso así pero sánchez a cambio la política de la gestora no son tales barros pero pero que vamos a ser optimistas vamos a ver qué es lo que ocurre hombre pedir altura de miras yo yo no tengo no tengo una bola de cristal es decir yo no sé lo que va a pasar en la reunión no estoy en la cabeza de sánchez dios me libre estar en la de rajoy pero pero bola de cristal no tenemos ahora que esperar que esperamos bueno por lo que esperamos es que tengan altura de miras que se pongan de acuerdo en las cuestiones donde puedan estar más cercanos y cada en el otro día como con como con albert rivera es decir bueno donde donde estamos cerca políticamente aquí 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 creemos que estas reformas son buenas para españa pues está está y está oye que tenemos tres puntos en común y discrepamos en 10 bueno pues vamos a aparcar los 10 vamos a trabajar por estos tres en común y luego ya empezamos a hablar del gobierno no como decía típico pues luego mañana hablaremos del gobierno yo te doy cuenta que lo que va de gobierno y era una prioridad del cambio no sé que ya no era mi partido eran otros partidos y tal era entre otras cosas intentar mejorar no cambiar porque se fuera mal mejorar nuestra constitución en lo que sea posible eso está más parado que parado no podemos pedir nada a nadie tenemos un problema gravísimo en este país que si hay que cambiar que es la ley de sucesión y esto es un reinado y aquí va a ver que hay que hacer muchísimas cosas que todavía ni se han planteado ni por lo más repajolera porque andamos siguiendo en las mismas políticas que fueran eran los dos y hay un tema que quería preguntar lo que digo es que si sánchez e iglesias están llegando a acuerdos que están llegando a las cosas muy puntuales personas ha habido conversaciones y ahora tanto problema y castilla de mancha dio porque es que nosotros vamos a ir de aquí y tú me lo preguntas y yo te lo pregunto y tú me lo preguntas yo te lo pregunto en votos y en voto contra de los presupuestos de castilla de los señores señor que se llamó en el último bien de un nuevo acción haber acordado un nuevo soy si no veamos al mismo peluquer si como una y es el nuevo secretario general de prisión soleras que se vea sordo calvo la pregunta es sordo calvo hay un negocio no lo hay yo veo cambio sobre la actitud de la gestora a nivel político a nivel local estatal el tema del techo de la joy y había una postura diferente la pregunta es pero están tan difíciles que podamos porque vamos de sorpresa en sorpresa que si presentan presupuestos y negociar ahora no creo que si nos amenaza que adelanta el gobierno se no adelanta yo lo que pregunto es tan difíciles tan difíciles porque nosotros hemos dicho desde el minuto uno que estamos dispuestos a sentarnos y a intentar retomar esta situación pero es que vamos a ver yo y en esto si ya me pongo muy serio porque creo que el tema es muy serio lo que no puede ser ni en política ni en ninguna faceta de la vida es que cuando tú y yo llegamos a un acuerdo en el último minuto después de que hemos llegado a ese acuerdo en el último minuto no 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 es ningún mantra que va a ser un mantra se echaron para atrás y eso lo hemos explicado aquí ya mil veces las vendiendas en el último minuto una tasa otra no no perdona las enmiendas las enmiendas que vosotros pactasteis con el Partido Popular que es que también tiene bemoles la cosa eh también tiene bemoles pero en cualquier caso en cualquier caso lo que se ha anunciado y está en los medios de comunicación o sea no es una cosa que yo vaya a desvelar aquí se van a presentar unos presupuestos por parte del gobierno de Castilla-La Mancha creo que la semana que viene o pronto no no sin negociar con nadie no los presupuestos que se tenían con las modificaciones necesarias para incluir las enmiendas que había presentado tanto Podemos como el Partido Popular bueno pues vamos a ver te lo digo que vamos a sorpresa que es un sin vivir no 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 es un sin vivir es a la situación que nos habéis llevado vosotros pero no no el gobierno de Castilla-La Mancha sino a Castilla-La Mancha te digo que ese se manda por qué me sorprende mucho Iñaki que tú me preguntes a mí eso no pues te lo pregunto a Drede de por qué noto una cierta crispación no 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 que no estamos no no claro Alejandro es loco porque hablemos no es lógico pero pegando un espectáculo tan interesante claro yo creo que te definir una situación en libertad de todo Podemos ¿no? me sorprende con la crispación me sorprende mucho me sorprende no 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 terminar con la crispación no si no hay tal de crispación no existe tal crispación lo que existe es una situación que ha generado Podemos por una bueno lo que existe es que se negocia algo y en última hora se nota que no pero Alejandro creo que los que estamos aquí estamos un poco al cabo de la calle y todos somos conscientes todos somos conscientes de que eso se produjo en un momento muy concreto en una situación interna de Podemos donde tenía un congreso que tenía que solucionar y donde casualmente los dos diputados regionales que tiene Podemos uno se enfrentaba al otro y generó una situación que nos llevó a que en estos momentos mes de julio del año 2017 estamos en presupuestos en Castilla-La Mancha y yo no he oído no he oído explicar lo que sucedió no he oído no he oído no 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 es que no he oído ninguna explicación convincente y no digo que me convenza a mí convincente en general a los ciudadanos que porque después de llegar a un acuerdo ese acuerdo en la última votación y con la sorpresa de todo que recuerdo la cara de Jesús Fernández Vaquero cuando quería casi repetir la votación porque pensaba que se habían equivocado se quedó a las comisiones según yo te han entendido se ha gustado claro en todas todas las votaciones y en la última votar en contra eso no fue esta vez hacieron en un nombre la pregunta que hace José Miguel aquí se ha respondido muchísimas muchísimas pero si probablemente lo que estemos por el criterio de posible ya lo hablo de la cuenta posiblemente lo que estemos aquí no tenemos la cuenta de que al final que estamos aquí o hayan estado probablemente no tenemos respuesta a la respuesta la tiene una persona nada más y al final no me he aclarado porque nada de la reunión de Rajoy y Sánchez no he dicho simplemente que yo creo que es una reunión cordial que corresponde por ser pero nada más yo creo que nada más yo no espero nada de esa reunión personalmente no espero nada como yo he dicho pero como es lógico que tiene que haber acuerdos en lo que son los temas de estado y algunos ya hemos puesto encima de la mesa el tema de Cataluña es muy claro y yo en eso coincido en parte con lo que decía antes Iñaki de que ellos son favorables del referéndum y yo también o sea el referéndum de todos yo también quiero decidir yo también tengo derecho a decidir sobre lo que pasa en Cataluña yo por tanto yo también estoy acuerdo yo quiero votar no quiero votar pero Cataluña pertenece a España no votaron ya que les hicieron una pantomita o sea ya hubo una votación y votaron y votaron lo que pienso yo es que lo que pienso ahí es que van a van a estar con este programa todo esto y al grupo ciudadanos que no vais a contar esto es una nube de humo continua para ocultar las vergüenzas de lo que han hecho los partidos en Cataluña de toda la pasta que se han llevado de sus conciudadanos y entonces como no tienen como han hecho una gestión nefasta pues y están con el tema pero pero del perpetuado es peor que yo no y lo de convergencia y el 4% y lo del 4% de convergencia y que llevan dos años sin hablar nada más que en embajadas en urnas oye entonces yo lo que estoy perdona que no había terminado lo que yo creo es que con esto se va a continuar hasta que la votación de lo que algunos quieren ahora también quiero decir la actitud que está teniendo el gobierno de la de la generalidad en Cataluña es una actitud que recuerda a otras épocas y otros países o sea de presión mediática de presión a los empresarios ahora mismo no patrocinamos a aquellos medios de comunicación que no estén a favor de la de la independencia etcétera 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 de referéndum bueno con el referéndum pero que estén a favor de la 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 inmediatamente se expulsa quedaba igual que fuera bueno o malo regular es que lo ha puesto en duda pero pero ya el decir sólo vamos a financiar aquellos medios de comunicación que estén con la causa que se señale a los establecimientos que están con la causa que se señale públicamente hay una sí sí claro que lo hay y lo afirmo rotundamente y hay una parte lingüística en Cataluña muy importante pero pero quiero decir desde el mismo momento que estamos poniendo triángulos amarillos a la gente estamos señalándoles lo que se está haciendo en Cataluña es poner estrellas de davis amarillas aquellas personas que no comulgan con la causa aquellos establecimientos que no comulgan con la causa lo que está haciendo de toda esta patulea de pseudo políticos catalanes es poner estrellas de davis amarillas y algunos estéis mirando para otro lado no para nada desde hace muchos años en todo caso y lo sé por catalanes amigos que vivían allí no vamos José Luis Gascon muchas gracias me quedo sin saber Alejandro Luis muchas gracias buenas noches entre José Miguel Camacho muchas gracias buenas noches nos vamos volvemos la semana que viene sean lo más felices que puedan y veremos lo que pasa hasta entonces hasta la semana que viene gracias gracias